de inmediato con nuestra compañera Andrea Mezquita, porque una madre de familia denuncia la desaparición de su hija adolescente desde hace 13 días. ¿Cómo estás Andrea? Muy buenos días. Muy buenos días Omar, Joana, directo en directo. Se trata de Juliet Arianna Jara Larrea, de 16 años. Ella desapareció el 27 de enero de este año al promediar las 4 de la tarde. Estamos con la señora Diana Larrea, quien es mamá de Juliet, quien estaba pues desesperada prácticamente. Ella ha desaparecido en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, donde ella había ido a sus clases de defensa personal por la tarde, ese 27 de enero, y la última vez que la vieron fue irse con un hombre de nacionalidad extranjera. Ahora la señora, la mamá de Juliet, sospecha que su hija fue captada con engaños para sacarla incluso de la capital. Señora Diana, bienvenida a RPP Noticias. Señora, ¿de quién sospecha usted? Buenos días. Sí, señorita, yo sospecho de un tipo venezolano, cual cuando ella fue a sus clases de defensa personal, la vieron irse con un tipo, ya, cual insisto yo que ese tipo fue, que la indujo o algo, porque mi hija nunca salió de mi casa de esa manera, ya, cual el día de hoy no tengo el paradero de mi hija, no sé dónde está mi hija, ya, el tipo buscándolo por redes sociales, veo que el tipo está metido en lo que es arma, entra y sale de diferentes países, cual la verdad sospecho que puede estar tratándose de una persona que está, ¿no?, en trata de persona o algo, la verdad, ¿no?, pido la justicia, la policía, todo, que me puedan ayudar con el paradero de esa persona. Ya va aproximadamente dos semanas, ¿no?, que no sé nada de mi hija, no sé su paradero de ella, por favor, pido que me ayuden a ubicarlos. Bien, se trata de Juliet, Arianna, Jara, Larrea, cualquier información pueden comunicarse al 928-98-6809, repetimos, 928-98-6809, es una joven de 16 años que está desaparecida desde el viernes 27 de enero por la mañana, están buscándola y la última vez estuvo en el distrito de Villa María del Triunfo, están pidiendo que la puedan encontrar, ella usa lentes, es de talla alta, es delgada, ¿no?, y su mamá está pidiendo, por favor, que la puedan ubicar y ayuda, obviamente, para que ella regrese pronto a casa. Directo en directo, RPP Noticias. Nos imaginamos, por supuesto, la desesperación de esta familia por hallar a su hija, a esta jovencita, su imagen no solo en estos momentos en la plataforma de televisión, sino también va a empezar a circular a través de las redes sociales de RPP7 con 46 segundos.